Seiko Atlas, el próximo SKX? Bienvenidos a una nueva revisión. El Atlas viene en la clásica caja de cartón blanca. Esta incluye, aparte de los típicos manuales, uno extra muy importante para el correcto uso de la brújula. Aquí vemos una breve descripción de cómo debe usarse. Recuerda que si compra un Atlas, debe incluir este manual. El Seiko Atlas pertenece a la familia 5 Sport. Este reloj se lanzó aproximadamente entre los años 2004 a 2008. No es un dato que esté claro, por tanto, si alguien lo conoce con certeza le agradecería, lo deje en comentarios, ya que Seiko no proporciona dicha información. Este Seiko se caracteriza aparte de por su rareza en su diseño, también por ser el único 5 Sport con corona roscada. El dial es en un color negro muy intenso. Tiene aplicado un marco metálico para el día y la fecha. El Lobo 5 con las letras Seiko y los índices y números están aplicados directamente con pasta luminosa sin ningún tipo de marco a su alrededor. Luego vemos este bisel secundario interior con los puntos cardinales impresos para la función de brújula. Las manecillas son de flecha, excepto la horaria, que es de tipo jeringa, son bastante generosas pintadas en amarillo y negro. El bisel principal de este reloj es de acero con un patrón de agarre alrededor en forma de pirámide en relieve y que como vemos es totalmente pulido. el inserto es de aluminio negro en un negro lacado brillante y con una escala de minutos dos impresa. Se integra de maravilla en la caja girando por el interior de las asas. Al estilo monster, aunque de forma mucho más sutil. Tiene 120 saltos, suaves, con buena nitidez y si que tiene un poco de holgura, algo que no nos pilla de sorpresa en Seiko. La caja es de una forma particular y no solo por incluir dos coronas. El cuerpo principal es tronco cónico y los laterales de ésta, en lugar de ser cepillados o pulidos, están arenados, dándole una estética muy militar o de expedición. Un gran detalle. Las asas están perforadas para facilitar la extracción del brazalete y están cepilladas en su parte superior. Pasando a las coronas, la principal para ajustar la hora y fecha es roscada. Está colocada a las cuatro, es totalmente pulida con un patrón romboide para facilitar el agarre. Esta corona está protegida por un gran guarda coronas que se integra muy bien recorriendo buena parte del lateral de la caja y que le aporta un extra de personalidad. La corona secundaria, paradójicamente más grande que la principal, está también pulida y tiene el mismo patrón romboide de agarre. A diferencia de la principal, es bastante más grande y además lleva el logo 5, mecanizado en relieve. También tiene un generoso guarda coronas. Este incorpora en su parte superior una decoración en relieve pulida que imita un protector de chapa remachado. Esta corona no está roscada y se encarga de girar el bisel interior para usarlo a modo de brújula. Como vemos en su interior lleva un engranaje metálico que acciona un dentado en el bisel. El brazalete es de los mejores, si no el mejor de la gama 5 Sport. Lo primero son los eslabones finales macizos de gran calidad que se encajan en la caja perfectamente y sin holguras. Todos los eslabones son sólidos cepillados y con una franja en el eslabón central en un bajo relieve que está pulido. Los laterales también están pulidos, tiene algo de holgura pero contenida y la unión de los eslabones es mediante pasador simple. Es un brazalete bastante silencioso ya que apenas hace ruidos. En cuanto al broche y cierre poco que decir es el típico de chapa prensada. La tapa trasera es una tapa que contrasta con la caja y todo lo anteriormente visto. Es completamente pulida, está roscada, lleva el logo 5 y las letras grabadas en bajo relieve, de una calidad un tanto regular. Da la sensación de que dichos grabados lo hicieron mediante estampación, de ahí su regular calidad. La luminosidad de este Seiko es notable, algo que sin duda tampoco nos sorprende, dado que Seiko es de las mejores en este aspecto. Tiene una notable intensidad y duración. Eso sí, no está al nivel de la gama Prospex, ni del Tortuga, ni del Samurai. Tenemos un calibre 7S26 sin parada de segundero ni remonte manual, pero al mismo nivel en todo lo demás al 4R36, por lo que la exactitud no será su fuerte y variará según la unidad y sobre todo el ajuste de fábrica. Por lo tanto tenemos una buena precisión en dial arriba y en corona hacia abajo tenemos aquí una bajada peligrosa de la amplitud, pero esto es más que nada porque el calibre no está cargado correctamente. Lo positivo es su gran calidad de acabados para ser un Seiko 5, gran cantidad de detalles, el mejor brazalete en un Seiko 5, diseño único, valor al alza, corona roscada y resistencia de 200 metros. Lo negativo es la corona secundaria, se desplaza con demasiada facilidad y los acabados de los grabados en la tapa trasera son bastante mejorables. El Atlas es en cuanto a calidad el mejor Seiko 5 Sport que verás, además de tener un diseño muy original. Este Seiko por desgracia más pronto que tarde será descatalogado y su valor al igual que los SKX aumentará considerablemente. Si te gusta es el momento de pensar en su compra. podemos ver si a los que te interesa. Más información www.mesmerism.com